Gracias por continuar conectados. Algunos funcionarios de empresas varias están preocupados por la mala disposición de los residuos en algunas partes de Medellín. Laureles, Parque del Poblado, Parque Lleras, La 45, Ciudad del Río, entre otros sitios conocidos como Zona Rosa de la Ciudad de Medellín, son considerados los puntos más críticos. Ellos recomiendan acatar los horarios en los que pasa el camión recolector de basuras para evitar proliferación de insectos, roedores y malos olores. En la zona rosa del Poblado pasa cinco veces al día el camión recolector de basuras. Varios horarios de recolección, tenemos cinco y media de la mañana, hay un repaso que se hace a las diez de la mañana, luego viene otro en las horas de la tarde, cinco de la tarde y finalmente otros doce de la noche con otros refuerzos dos de la mañana. Por años el panorama ha sido el mismo. Debo 14 años y todos los años ha sido lo mismo, lo mismo, no han cambiado la cultura, nunca, para nada. Se han socializado los horarios con los comerciantes. Claro toca campana, toca pito, en ese caso es la señal para que ellos saquen el residuo, no los dispongan tantas horas ahí afuera porque eso atrae gallinazos, atrae ratas. Los habitantes del sector evidencian la falta de cultura. El camión de la basura pasa de los residuos y al rato es que la gente de los negocios que está sacando la basura y ese olor queda ahí, esa basura queda hasta el día siguiente que pasa el camión. Muchas veces, sobre todo en esta época, hay mucho sol y ese sol pega en la basura y ahí es donde van soltando los olores que quedan y además hay que traer los animales y las ratas. Hay mucha basura, hay mucha basura y sobre todo no barren tanto. Los locales siempre utilizan los horarios no adecuados para sacar dichos elementos a la vía pública, eso genera inconformidad en los habitantes de la misma zona y los mismos comerciantes. Aunque algunos comerciantes son conscientes de la separación de residuos, no es tan claro el horario en el que se debe sacar la basura. Como negocio lo que hacemos es separar los residuos tanto orgánicos e inorgánicos. ¿Tiene conocimiento de las horas a las que pasa el camión recolector de basura? La verdad no, porque eso depende del día, si es fin de semana o en semana. Si bien no todos los comerciantes disponen de forma errada los residuos, con uno que lo haga de forma incorrecta se generan problemas ambientales.